¿Escuchas? Lectura en Voz Alta Bienvenidos Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Lectura en Voz Alta Yo soy Febo Vázquez, este es el episodio número 9 de este magnífico libro Mi vida, mis viajes, mis vivencias Siete décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez Perdón por el audio si no me escucho muy bien, déjenme les explico Voy ahorita a un lugar donde voy a llevar algunas cosillas para grabar Y ya empaqué casi todo, entonces no encuentro ese peluchito que llevan los micrófonos de la grabadora Para que no se escuche tanto el popeo Y no quiero volver a abrir todo para sacarlo Entonces conecté ahorita un micrófono de solapa Espero que si no se escucha bien al menos que se me entienda Pero bueno, vamos a continuar Escuchas a Febo Vázquez Gira a Centroamérica Estando ensayando en XCW para un programa Le dice el señor Amado C. Guzmán a Vargas Maestro, cuando termine el programa vaya a la embajada de Costa Rica Lo van a contratar, parece que dos horas Allí se arregla con el precio y para cuándo es el trabajo Aquí le doy la dirección Nosotros los elementos nos fuimos a la casa Al otro día como siempre había ensayo a las 10 de la mañana Allí nos dice Vargas Hay trabajo para la otra semana Va a ser en la embajada de Costa Rica Para esto hay que tocar el himno nacional de Costa Rica Aquí está la partitura Así que Rubén, vas a decirnos cómo va Ya que él y Miguel Díaz casi eran los únicos que sabían leer música El resto del grupo, ninguno yo entre ellos Empecé a preocuparme y pensaba dentro de mí ¿De veras tendré que aprender yo música? Sí, yo sentía que algo me hacía falta Por lo pronto a estudiar el himno de Costa Rica de oreja Para variar En tres ensayos quedó listo Pues lo que sea, teníamos buena retención Vuelve a decirme Rubén Tienes que aprender música, yo sé lo que te digo Parece que los demás del grupo ni caso me hicieron Pero tú no seas pendejo, hazme caso Vivíamos en un cuarto amueblado en el mismo edificio Y un día me dice Mañana te voy a traer el método de solfeo Y te vas a poner a machetearle Yo te voy a decir Tal como sucedió Me compró el método solfeo de los solfeos Empezó a decirme y yo a poner atención Me gustó Y vi lo interesante que es la música Yo no le dije a nadie que estaba estudiando el solfeo Pero en mis ratos libres a darle duro Se llegó el día del trabajo en la embajada ¡Cuánta gente importante! Diplomáticos de otras embajadas Autoridades invitadas Aquello estuvo lleno Se tocó el himno de Costa Rica Luego el de nuestro México Todo salió Si no impecable, por lo menos bien Ya que tanto el señor embajador Su esposa, el cónsul Y residentes de Costa Rica en México Felicitaron a Vargas y al grupo Por interpretar su himno por primera vez Cantado con mariachi Ya nos disponíamos a salir Pues el compromiso y el tiempo se había terminado Cuando llegan dos personas Uno era costarricense El otro panameño Le dijeron a Vargas que les había gustado La actuación del mariachi Y a la vez le pidieron a Vargas Una cita para hablar De preferencia en privado Acerca de negocios Se apartaron Y ya no escuché más A los dos días Dijo Vargas que aquellas personas Eran empresarios Que lo habían citado Al hotel donde estaban alojados Y que deseaban contratar al mariachi Precisamente a Costa Rica Por un mes Y si había éxito Seguíamos otro mes a Panamá Que era casi seguro el éxito Según ellos Pues Vargas sería el primer mariachi En presentarse allá Es más Al mariachi solo por radio lo conocían Por lo tanto Si se firmaba ese contrato con ellos Empezaría la publicidad en Costa Rica Y Panamá De inmediato Y el mariachi empezaría en dos meses más Tiempo suficiente para hacer su publicidad No cabíamos de gusto Ya en ese momento quería hacer la maleta Me preguntaba ¿Cómo serían los aviones por dentro? ¿Qué se sentiría? Nadie de nosotros había volado nunca Así que todo era ánimo y júbilo en el grupo Nunca me imaginé Cuando andaba en el Garibaldi Salir de gira artística a Centroamérica Y en avión ¡Qué milagro era ese! Quería contarle a todo el mundo A quien fuera Me voy de gira en avión a Costa Rica y Panamá Era tanta mi emoción Que yo creí que Centroamérica Era el fin del mundo Silvestre Vargas En cuanto firmó el contrato Nos obligó todavía más a ensayar Nos citó a relaciones exteriores Para sacar los pasaportes Y no sabíamos siquiera Qué eran o para qué servían Luego nos citó para las visas Pero como ya nos conocían en la embajada Por haber tocado allí Nos atendieron con gusto y rápido Costa Rica Por fin la salida Todos en mi casa Mañana a las seis Para llegar al aeropuerto juntos Nos dice el maestro Vargas El avión salió a las siete y media a.m. Y todo caminó bien Con el favor de Dios Llegamos a San José La capital de Costa Rica Bastante gente nos recibió Con algunas pancartas Dándonos la bienvenida La radio nos hacía preguntas Sobre todo al maestro Vargas Deseándonos éxito La primera presentación Fue el día siguiente En la única estación costarricense De radio en ese tiempo Aquella tarde hicimos Una función en el teatro Los raventos Y un club nocturno Así se hacía a diario Radio, teatro y club nocturno Con tan buena suerte Que siempre llenos los lugares Los empresarios estaban felices Vuelvo a repetir Que era el primer mariachi Que llegó a Centroamérica En la última semana Nos presentamos en Plaza Viqués Y no se cobró nada ¡Qué gentío! Pero qué satisfacción Sentía el calor de ese público Que a coro gritaban ¡Viva México! ¡Qué hermoso público! Nos tocaban para ver Si éramos de carne y hueso En esa misma semana Nos mandaron a una plaza de toros Y pasó lo mismo Lleno completo ¡Qué gente tan animosa! Y cómo les encantó el mariachi Ojalá que aún existan El Teatro Raventos Y Plaza Viqués ¡Panamá! El último mes del contrato Se tenía que hacer En la República de Panamá Las primeras dos semanas Las hicimos en cines Y centros nocturnos De la ciudad capital Las dos semanas Que nos faltaban Para la terminación Las hicimos en Colón En aquel tiempo Panamá y Colón Eran las únicas ciudades principales En toda la República de Panamá Pues hacer maletas Y ahí vamos A Colón por tren En dos horas Y treinta minutos Ya estábamos allá Los empresarios Tenían un centro nocturno Que se llamaba Copacabana Night Club Hacíamos dos shows A las ocho Y a las doce de la noche De unos cuarenta y cinco minutos Cada uno Como es la zona del canal Y lo controlaba Estados Unidos Era mucho el movimiento Del US Marine Corps Cuerpo de Infantería De Marina de los Estados Unidos Por lo tanto Había muchos bares Restaurantes Y tiendas Que funcionaban A las veinticuatro horas Motivo por lo cual Copacabana Club Tenía una mini orquesta De mujeres Para el entretenimiento De los marines La orquesta empezaba A las cuatro de la tarde Y terminaba a las siete Se componía de piano Contrabajo Batería Saxofón Trompeta Y una vocalista Acá entre nos Se escuchaban bien Y pa' qué más Si la hacían La directora y pianista De nombre Blanquita Era mexicana La del saxofón Era cubana Y la trompetista Puerto Riqueña La baterista Y la del contrabajo Eran de Panamá Después seguía El show grande De las ocho A la una de la mañana En medio del cual Tocaba el mariachi Vargas Bueno Un día la del sax Y la de la trompeta Se fueron de vacaciones Por dos semanas La de por sí Mini orquesta Quedó trunca Sin los dos instrumentos De melodía Le dice la directora Al señor Atilio Beccio Dueño y empresario Que mientras volvían ¿Por qué no nos agregaban Al grupo de ellas? A mi compinche Rubén Fuentes Con el violín Y yo con la trompeta En sustitución De las dos muchachas Para el otro día Ya estábamos tocando Benditos entre las mujeres El repertorio Era completamente fácil Boleros rítmicos Y románticos Guarachas Guaguancos Y montúnicos La hicimos Y don Atilio Tal como Blanquita Estaban contentos El sueldo Era otro tanto Como el del mariachi Además Por ser orquesta de damas Les caían más propinas Tocante dinero Estábamos en la gloria Los dos estábamos solteros Yo le envío a mi madre 50 dólares por semana Y lo demás Pal vencedor Las muchachas Que se fueron Ya no regresaron Al mariachi Se nos alargó Otro mes más En Copacabana Club Y por lógica Nos tocó Otro mes más De sueldo Para tocar en la orquesta femenil De vez en cuando La directora Se paraba del piano Y decía Ven Rubencito Échale aquí tantito Ahorita regreso Y mi compadre Y mi compadre Se sentaba Y mi compadre se sentaba A tocar el piano Por su parte Blanquita ya era un hilo Tocaba una o dos Y Rubencito Ahorita vengo Bueno Como todo se terminó Después de tres meses Las muchachas de la horchata Nos dicen Quédense ustedes Aquí está la lana Pero dónde quedó Tanta lana ¿Saben cuánto dinero Llegué yo a México Después de tres meses De gira De unos tres mil dólares De aquel tiempo Que habíamos ganado Entre los dos sueldos Yo llegué Con treinta y cinco Y mi compadre Rubén Con cuarenta Ah pero eso sí Sírvele más No sabe a nada Aquí a la polla también Que no se me quede atrás Viva la vida Viva México A disfrutar de la playa Total ¿Quién nos quita lo bailado? Qué distinto el público De Costa Rica Tan animoso ¿Cómo nos aplaudían? Nos hacían volver a salir Hasta tres veces En cambio El público de Panamá Era frío Y aplaudía poco Lo curioso Es que los lugares Estaban llenos ¿Cómo extrañamos Al público de Costa Rica? El trío Tariakuri Estaba de variedad En un hotel Y nos encontramos Nos dimos el abrazo Y empezamos a platicar Ellos ya tenían Tres meses En el hotel Ritz Y nos dicen No les extrañe Que aquí la gente No aplauda El lugar donde estamos Está lleno diario Señal de que la variedad Les gusta Si no les gustara Estaría el lugar vacío Así que no se fijen Siquiera ustedes Les aplauden En los cines Donde se presentan Pero allí donde estamos Si acaso Tres o cuatro personas Aplauden Venían de Colombia Y decían que allá Se aplaudían a rabiar Así que compañeros No se fijen Esta gente así es Nos conformamos un poco Pero no nos hacíamos Al ánimo Regresamos de nuevo A este Nuestro país Con una nueva experiencia Y el gusto Y la satisfacción De haber puesto El nombre de México Si no muy en alto Por lo menos En un honroso lugar No sé por qué Pero al regreso A nuestro terruño Siento que respiro mejor Siento que este Es mi gallinero Y aunque gane menos Soy feliz El maestro Vargas Llegando nos dice Nos vamos a tomar Diez días de descanso Y se reportan Pasados Esos diez días Escuchas a Fego Vázquez Suscríbete Es totalmente gratis Pues bien Hasta aquí El episodio Número 9 De este libro Mi vida Mis viajes Mis vivencias Siete décadas En la música Del mariachi De Miguel Martínez Estoy hablando Muy rápido Porque créame Yo quisiera seguir leyendo Y ahora sí Tengo un poquitito Más de tiempo El problema Es que la batería De la grabadora Se me está terminando Y no quiero Que se vaya a cortar Y ya no me pueda despedir O que me quede En un lugar De la lectura Donde sería Un poquito complicado Volver a aislarlo Entonces me despido de una vez Gracias por escucharme Si eres nuevo Si caíste Por puritita casualidad En este episodio Chécate Ahí donde lo estás escuchando Todo el directorio Ahí están Todos Los Los episodios Desde el número uno Créeme que si te gustó Este episodio Te van a gustar Los demás Es un libro Bien facilito de leer Bien entretenido Y en el que vas a enterarte De muchas cosas Del México De los años cuarentas Entonces Desde un punto de vista musical Digo estamos hablando De Miguel Martínez Un trompetista Inigualable Bueno pues Gracias por todo Recuerda dar like Compartir Hay que llevar este podcast A otro nivel Vuelvo a repetir Desde hace Un par de capítulos No es por mí Yo no tengo ningún mérito Solamente estoy sentado Prendo una grabadora Y me pongo a leer El mérito es para Miguel Martínez Para su legado Porque lo merece Bien Hasta la próxima Bye Un par de capítulos Un par de capítulos